Música ¿Qué tal chicos? Soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de My Life As an Archaeologist Habíamos pillado ciertas recompensas De energía y demás, ¿no? Vale, pues vamos a hacer una nueva run yendo por la rama de la derecha esta vez Vamos a hacer la rama del autoclick y el crítico y demás, ¿vale? Puede que esté rota, lo que no sé si también darle destreza o ir a fuerza Voy a probar destreza, como hice con la otra, ¿vale? Toda la destreza, chicos Toda la destreza que te da multiplicador de crítico, o sea, del daño crítico Autoclicks y probabilidad de crítico, lo cual está bastante bien, ¿no? Vale, guante, espada, perfecto Vamos a activar también el multiplicador, el autofusión, perdón Y lo mismo, voy a dejar pulsado el click y que se vaya desarrollando el combate solo Una capita Puede estar roto, ¿no? Ir a por el crítico, a ver qué tal Pa, 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 pa La pólvora es el único hechizo que se desbloquea en... En los talentos, ¿no? Porque estas se desarrollan Esas se desarrollan Se estudian Se desarrollan, sí Perdón si la cámara está mal puesta Porque se me ha borrado la escena donde... Del OBS Le he tenido que rehacer No sé si la cámara está puesta en el mismo sitio que antes Creo que sí Creo que aquí no molesta nada la cámara O sea, está perfectamente Igual estoy yo muy a la derecha Pero bueno, si es así Luego lo corrijo, ¿vale? Estoy mirando la cámara de vez en cuando En plan, mmm, a ver si estás entrado, ¿sabes? Eh, por favor, ¿me dais cartas al talón? Gracias Sube bastante esto, ¿eh? El daño crítico sube bastante con la destreza Quiero desarrollar los mímicos, tío De verdad, quiero desarrollar los mímicos A ver qué es el buffo de los mímicos Cuesta 2.000 O sea, es el más caro hasta ahora Vale, habilidades Ok Más 5 autoclicks Los autoclicks pueden hacer crítico El 30% de... Con el 30% de tu probabilidad de crítico 1% de probabilidad de crítico 20% de multiplicador de crítico 5% autoclicks De ataque speed Ah, vale Attack speed en los autoclicks No está nada mal, ¿eh? Puede estar rota la destreza Puede estar más rota que... Que la magia y la energía Pan, 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 pan Eh... Energy Da igual 100% Vale Voy a poner lo que se usa automáticamente Cuando tengo más del 75% de la energía Guau A ver... A ver... Fácil, ¿no? O sea, vaya rusheada Tranquilamente Sencillo Uno a la inteligencia me ha dado Vale El problema es ¿Qué le damos? Es que es todo bueno, tío Probabilidad de crítico Sería un 10% más Y multiplicador Es que es muy bueno las dos cosas Es una locura de bueno las dos cosas Mira 2% de probabilidad en tus críticos De ganar un escudo Igual al 10% de tu vida máxima 2,5% de probabilidad De dodgear ataques enemigos Creo que prefiero el crítico Más que el... Bueno, prefiero las dos cosas Primero voy a darle probabilidad de crítico, ¿vale? Y cuando tenga que darle algo más Para progresar Le daré... Daño crítico Una carta del tarot Gracias Dos puntos de habilidad Dos puntos de habilidad Tenemos ahora mismo Madre mía 16% de crítico Prácticamente Es bastante, ¿eh? Bueno Ha estado bien Ganas un 20% De atributos Por objeto común Equipado Pero no quiero objetos comunes Porque los acabaré cambiando Cada vez que actives un ítem Una salva El tónico Te cuidas un 5% De tu vida total Cada vez que recibes daño El enemigo recibe 10 veces Ese daño No me gusta nada, ¿eh? Quizá esto sea lo mejor El báculo de curación Es que es un poco pocho Todo lo que me está ofreciendo, ¿no? No sé Encuentro bastante pocho Lo que me está ofreciendo Tu-tu-tu-tu-ru Tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu Level up Ganamos vida Ganamos inteligencia O sea, y también poco a poco vamos mejorando eso Porque cada nivel que subo gana uno de inteligencia Que no es mucho, ¿sabes? Pero oye Mejora un poquito todo ¡Pam! Dame una carta al tarot, por favor ¡Ah, puerco! Esta espada es mejor, estos guantes también Y ya Me da vicio de juego, ¿eh? Mira que al principio cuando lo probé Dije, está guapo, me gusta, pero No, no me tome en serio El pasármelo ni llegar al final Pero claro, te picas contigo mismo ¡Uh, épico, ¿no? Botitas épicas Destreza Bien, me gusta Ese colgante es mejor Hostia, pegar críticos es OP, ¿eh? ¿Cuánto crítico tengo ya? 25% O sea, uno de cada cuatro ataques es crítico Cuidado Y autoclicks Tengo ocho autoclicks Por segundo Y multiplicador de 200 O sea, que el crítico hace un 200% de daño O un 200% más O un 200% ¿Puede que este sea la mejor rama? La rama de destreza Bueno, destreza no ¿Cómo se llama? Teología Por ahora te diré que es la que más me gusta, ¿eh? ¿Me puedes dar, por favor, cartas del tarot? Pues mucho pedir ¿A esa espada? Uf, la espada, papá Uf, la capa, papá La capa, papito Uf, a ver esto Me curo 15% Perdón, me curo 15 de vida cuando utilizo esto O al menos me he curado 15 Wow Todo crítico, ¿eh? Vale, tenemos 10 Y tenemos un punto extra No me había dado cuenta 2% de probabilidad De que tus críticos te den un escudo 2,5% de probabilidad De dodgear ataques enemigos Eso es muy OP Yo creo que eso está muy OP, ¿eh? Dodgear ataques enemigos Y si lo maxeamos Me va a dar un 25% de probabilidades de dodgear 25% ¡Qué locura! O sea, qué guapo, ¿no? Este amuleto Aunque pierda daño No importa Prefiero destreza Quiero matar a Nubis Porque alguien comentó en el vídeo anterior Que si matas a Nubis Consigues doble daño ¿Qué fue lo que me dijo? ¿Doble daño o no sé qué? ¿Doble daño en los autoclicks o algo así? No recuerdo cómo era el comentario Pero ahora era algo de doble daño con a Nubis ¿Cuánto crítico tengo? Casi un 30 ya Bien Voy a spamear Este tío me pega, ¿eh? Los zombies pegan duro, tío Masácralo Estoy grabando, tengo audio Sí Joder, ni una carta del tarot, tío Ni una carta del tarot Espérate No voy a autoutilizarlo Voy a guardarlo para el boss Gracias Triplica tu oro Pierdes Face de... No quiero enfrentar al boss todavía No quiero morir Rueda la fortuna, ¿no? ¿Qué me da esta mierda? Ah, ya venía... Bueno, me ha dado un gorrito épico Legendario Uff Bueno, ni tan mal, tú Bueno, Big Mama Un abrazo Esta ya la he conseguido 5% de daño bonus por cada stack de debufo Que afecte al enemigo Ganas 10 daño de veneno El veneno del enemigo no puede bajar por debajo de un stack Tu inteligencia ya no te da bonus Pero el 50% del valor se añade como fuerza Esto me gusta también O sea, la inteligencia ya no me da nada No me da eficiencia No me da energía, supongo El 50% del valor se añade a la fuerza Merecerá la pena Yo creo que es mejor el veneno, ¿no? Yo creo que es mejor el veneno Total, tampoco tengo mucha inteligencia, ¿no? ¿Cuántos puntos de inteligencia tengo? 68 Hombre, igual era... Igual era conveniente darle a eso Hostia, lo que me pegan, ¿no? Como me calientan la cara Cuidado Vale, me están calentando la cara De una manera bastante guapa, ¿eh? Pero me está gustando mucho esta rama, tío Aunque no estoy consiguiendo El resultado que esperaba Porque me están reventando Al no tener suficiente vida Quizá por las reliquias También puede ser Vale Level up Tengo más de un 10% de probabilidades De dogear ataques Muchísimas gracias por el Maximiliano León Gracias por seguir mi canal de YouTube Mere Por suscribirte Doge Es que el autoclick revienta, ¿eh? Pero lo que sufro yo también Es curioso, ¿eh? Ya estoy palmando, tío Madre Lo que cuesta matar Voy a perder la resurrección No te creo Buah, no me he curado nada, ¿eh? Me muero Lo he matado al límite Habría perdido la resurrección, tío Vale Esta build también me está pasando Mucha factura, ¿eh? Ah, no He resucitado, creo, ¿eh? He perdido la resurrección La he perdido Pues he perdido Nada, estoy muerto He perdido No paso de aquí Mucho crítico Y mucho daño crítico Mucho lo que tú quieras Pero La build de fuerza Por ahora es la que mejor resultados me ha dado Build de fuerza Por ahora es la que mejor resultados me ha dado Chicos Con la build de en medio he llegado más lejos Con la teóloga He tenido un buen early Pero luego me han reventado Vamos a hacer una run de fuerza otra vez, ¿vale? Y comparemos resultados ¡Pam, pam, pam! ¡Grande! Oye, Luis Rodríguez Muchas gracias por seguir el canal de YouTube Por suscribirte Siempre digo follow porque pienso que estoy en directo, ¿sabes? Y en Twitch es follow De seguir Y en YouTube es suscripción Que en Twitch también te puedes suscribir, ojo Si tienes un Prime Gaming por ahí calentito sin usar Vale, vamos a evaluar qué tal se nos da con la fuerza También te digo Me han salido dos cartas del tarot en toda la run Que las cartas del tarot, quieras o no Son muy buenas Las que te dan, por ejemplo 15 a todas las 10 a todos los atributos O 15 de fuerza Cosas así Eso te ayuda mucho, tío Pero si no te sale ninguna carta del tarot Es como, bueno Pues ok, ¿no? Toda la fuerza ¿Qué tal se nos da esta vez con fuerza? A ver si podemos llegar a Nubis Y matar a Nubis, tío Que quizá Si a Nubis me da doble de daño en autoclicks Como decís vosotros Igual renta más La run de teólogo Me da algo interesante Voy a poner esto Energy One shot No tenía guantes todavía Una cartita del tarot Bien 100 de oro No El mímico Gracias, el mímico Bien Un mímico extra Faltan dos, creo Nos faltan dos mímicos Para completar El desarrollo de los mímicos Bien, talentos Ok Cada click te da un 7% de daño Daño veneno Blablabla Daño no Daño veneno Poison damage Yo creo que mejora Porcentaje de activación ¿Verdad? Pero voy a tener que darle 5 aquí Y luego 5 aquí Por ejemplo Lo prefiero Prefiero velocidad de activación Eso hace que el veneno Se aplique más rápido Puedo descansar la mano Hombre, si la apoyo Mejor, ¿no? Otro carta ¿Ves? Así Cartas del tarot Bien Un legendario El escudo Bueno, de moon Supuestamente este me soltará Un legendario Gafas legendarias De nivel 1 O sea De rango 1 Otra carta del tarot Bien Bueno Mejora los objetos equipados En un tier A ver No está mal eso Pero Preferiría lo de que me da tributos ¿Sabes? El que me da tributos Es mejor Que te da 10 a todo 15 de fuerza Oye Está bien, tío Se agradece mucho De verdad Se agradece que me den Cartas del taroteo Porque a veces me paso las runes Sin una sola carta del taroteo Es como Joder Otra más ¡Eso es! Tríplica tu oro Pierdes Vuelves atrás dos niveles 15 de estresa 15 de estresa Me da crack Los enemigos Tienen que ser De probabilidad De fallar Sus ataques Ganas un bot Familiar O sea Un familiar bot Que atacas Cada 5-15 segundos Por 25 Del daño De tu click Es muy bueno Esto Planes de guerra Al enemigo 15% De probabilidad De fallar Eso es una locura De hecho Es esto Es esto Pero mucho mejor Porque esto es máximo 12,5 Y esto es un 15 Me acaban de dar El talento mejorado De esa rama Por la cara Mira como mato a los enemigos Sin ningún tipo De habilidad Me queda un punto más Vale Otra carta del tarot ¿Ves? Así es Ya está Legendario No me gusta Tampoco Pero no quiero La inteligencia Hostia Voy muy roto Ahora mismo Siento que voy fuerte Vale Vamos a darle daño De veneno Supongo Al menos Me gustaría Llegar A la última zona O sea A la última zona En la que he llegado Para desarrollar A los enemigos Tío De allí Estudiarlos Voy a darle esto Pierdo algo de fuerza Pero Gano mucho De lo demás Vale ¿Qué es esto? Bien Muy buena Tío Que mejora Más tocha Esas botas No son malas Creo que pierdo vida Experiencia Pierdo inteligencia Pierdo inteligencia Bueno Pero bueno Hemos ganado Experiencia Buah ¿Estáis viendo el daño Como vuela? Bueno También es por esto Por el tónico Pero mira Sin habilidad Los barro Es que los barro Tío Mira Sin ningún tipo de habilidad Mira que rápido Les mato Carta del tarot Por favor Dadme Carta del tarot Dadme fuerza La carta del tarot De fuerza Dame tarot Bobo Vale O puntos de habilidad También me vale Puntos de habilidad Fuerza O 10 a todos los atributos Esas tres cosas Me vendrían muy bien O un mímico O mímicos Por favor Olé Tengo más puntos Joder No me había dado cuenta Que me quedan puntos Todavía O sea Los stacks de veneno Funcionan De la siguiente manera El daño que haces Multiplicado por el número De stacks Entiendo ¿no? Sí El veneno que realiza O sea El veneno que tienes Multiplicado por el número De stacks Que es bastante Muchísimo Por lo cual Cuantos más stacks Mejor multiplicador De daño Bien Siguiente talento Creo que eran los stacks ¿Verdad? Sí Bueno Tengo que darle los dos Realmente Venga Una cartita del tarot Creo que no me ha dado Ninguna aquí ¿No? Me falta un mímico Creo Uno tío Uno o dos No 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 quería utilizar eso Bueno Sí Why not Hay que hacer algo así Y Big Mama Se va al posete rápido Bien ¿Qué me das? Ojo del demonio El daño de tus clicks Se incrementa un 30% Pero tu probabilidad Siempre será 0 O sea No puedo ser críticos Bueno Debo tener Muy poco crítico ¿No? Recuperar el 15% De tu energía Cuando matas a un enemigo Esto es bueno Tío Cuando tu vida cae Por el 20% Golpes enemigo Por 100 Ah Pero creo que es un solo golpe Creo que es un solo golpe Estoy por darle El ojo del demonio O sea No tener crítico Pero aumentar mi daño Un 30% Un 30% Es una barbaridad Venga Vamos a coger ese Mi crítico 0 Vale Me da igual Vamos a probarlo Igual ha sido una cagada Puede haber sido una cagada Pero bueno Lo averiguaremos Y si resulta en una cagada Pues ya no lo cogemos nunca más Pero bueno El daño del veneno Es tu daño total ¿No? El daño del veneno Creo que es porcentual A tu daño De ataque O sea que igual Tampoco es mala idea Vale Necesito algo que me cure Vale Más stacks de veneno Para matarlos más rápido Bien Gorritos Se nota un poco La falta de crítico No lo sé No sabría decir No sabría decirlo Si se nota la falta de crítico No sabría decirlo Más stacks Siete stacks, ¿eh? Es un montón Es que lo que mete el veneno es una locura, tío Mira, esos guantes están mejor Ese está mejor también Bien, 137 de vida, joder Es que definitivamente la fuerza es la que mejor resultado me está dando, tío Parece broma, ¿eh? Pero Es con la que mejor me va, es la build de fuerza, tío Quizá más adelante, cambiando ciertas cosas O con ciertas tecnologías nuevas Las otras builds funcionen mejor Pero es que por ahora fuerza es lo mejor, ¿eh? Otro stack Bien, vamos por la mitad, ¿eh? Me los bajo rápido, tío Es una pasada Sobre todo me los bajo rápido por el veneno, ¿eh? Seiscientos, quita el veneno Oye, dadme una carta del tarot, ¿no? No, puercos Vale, dos enemigos más y subo de nivel Cinco stacks más de veneno O sea, hasta nueve, ¿no? Nueve stacks Quita ochenta y pico Carta del tarot, gracias Dos puntos de habilidad Maravilloso 2,5% del daño de tu click Se añade al daño de veneno Tiene tres puntos Absolutamente maravilloso eso Bien Bien Algo aquí Nada, ¿no? Porquería todo Bueno, espérate Esta espada La espada era mejor Me sacan seis niveles Es que siete niveles me saca este Es que te van sacando cada vez más y más niveles Hasta el punto que te llegan a sacar diez niveles o doce o algo así Un poco loco eso, ¿eh? Vale Tengo que dar quince puntos Joder, un montón, ¿no? Corrito de pico Seguramente es mejor que el que llevo A ver Bien Bien ¿Qué me queda? Tres enemigos y boss Ah, el boss me lo paso, ¿eh? De sobra, vamos ¿Me subo de nivel antes del boss? Creo que no, ¿verdad? No, no subo ni de coña No, ni de coña Vale, vamos a spamear aquí Vale Vienemos Frozen slime Me pega fuerte, ¿eh? Hostia, tardó bastante en bajarlo Pero lo mato Duro, ¿eh? Pre-war Snacks Snacks De antes de la guerra Tu regeneración ¿Cómo? Te regeneras el doble De vida y energía Entre batallas No es malo eso Más 10 daño en veneno Por esto Bueno Pero esto, a ver 10 daño en veneno Tampoco es tanto Bueno, 10 multiplicado Por 9, 90 Joder, bueno Cuidado Cuando matas un enemigo Regeneras De 1 a 5 calaveras Atacantes Que golpean al enemigo Por 5 El daño To click Prefiero el veneno La verdad Prefiero el veneno Vale, aquí ya no puedo Auto-atacar Aquí tengo que hacerlo Manualmente ya, creo Buah, me ponen hasta arriba Chicos Me revientan Me hacen polvo Igualmente No voy a llegar A la siguiente zona Que es donde están Las mejoras Que no he podido conseguir Me están poniendo fino Tarot Si lo dejo pulsado Cuanto tardo en matarle Tardo en matarle Lo que tarda el veneno Tardo en matarle Lo que tarda el veneno Vale, aguantemos un poco Puede que se administre bien Mi energía Me lo cabe pasando Pero vamos Esto me viene bien Vale Que poco me pega Esta serpiente De repente Daño Ah Damas resist Hostia Hay que buscar Damas resist Como esto Por ejemplo Me lo quita Damas resist Muy bueno eso Que poco me quita De repente La serpiente Y es por la resistencia Al daño Tío Carta al tarot Bien El mímico El mímico tío 42.000 Bueno El mímico No me hace daño Prácticamente Voy a dejarlo pulsado Ah Me falta uno más Ese es el número 6 Este es el 6 Tío Inteligencia Fuerza Energía Eficiencia Vale Muchísimo mejor Me falta un mímico Vale Hay que aguantar Hasta la siguiente zona Y desarrollar Algunos enemigos Bien Maravilloso Aún falta Todavía Me saca 9 niveles El puto escorpión 9 niveles Parece el lol Esto Tío La diferencia de nivel Entre la de carry Y el top laner ¿Sabes? Joder Bájalo pulsado Tengo bastante energía A través de objetos He conseguido bastante energía Una cartita al tarot Por favor A ver A ver Con autoclick ¿Qué tal? Lo mato mañana ¿No? Pero Puedo hacer así Bien A ver Esa espada 20.000 de vida La llena Su madre En bicicleta En bicicleta Bueno Subo de nivel Ahora Bien Vale Dos nivelitos más Y tengo un poder Extra 1% En cada click De aplicar daño De veneno Inmediatamente Wow Tus buffos De zoología Duran Ser como un segundo Más Más uno De damas resist Esto es God Muy God Los enemigos Te hacen Uno menos de daño Por cada punto Que dejas ahí Eso es muy bueno Eso es bastante Bastante bueno De hecho Me parece vital Carta del tarot Con dos puntos De habilidad Y podemos Llegar al siguiente nivel Seguro A la siguiente zona Ay Este no lo tengo Desarrollado Cojonudo Lo que me pega Tú Lo que me pega El cabrón ese Este tampoco lo tengo Es el último 25K Está fumando Porros Tremendos Porros Que te fumas Este juego De mierda Vale Damas resist 2,83 18 destreza 15 a todos Los atributos Vale Muy bueno Click damage Vida Vale ¿Vosotros jugáis Con autoclicker? Este es el último También Este es el último Bien Chaval Qué bueno Crit multiplier No me hace falta No necesito Multiplicador De crítico Básicamente Porque no tengo Crítico Dos enemigos Más Subo nivel Vale A ver con esto Vale Vale Buah Qué bien me vendría Una carta del tarot De dos puntos de habilidad Qué bien vendría eso Tío Para darle resistencia Al daño Esto también Es muy bueno Pero resistencia Al daño Me parece Muy got Bafas épicas Creo que haga el mismo daño A la misma velocidad ¿No? No Ni de coña Guardia de la momia ¿Cuánto me cura esto? Por cierto Un montón ¿No? La cura eh Qué pedazo de cura Tío Así que yo suelo No evitar Pero no suelo Coger los artefactos Útiles De regeneración de energía Y tal Suelo coger daño Y a la larga Me hace falta energía ¿Sabes? Debería centrarme más En coger cosas de utilidad La verdad Todos los enemigos De estas zonas Están hechos ya Creo que voy a subir de nivel Con los enemigos Antes del boss Debería ¿Verdad? Sí De sobra Con este subo ya De nivel Bien Ya puedo darle esto Tío Vale Que los cuervos No me... 30.000 de vida Hola Es que me subes De 20.000 A 30.000 Unas brechas De daño Es como What the fuck Voy a darle el librito No parece que valga de mucho ¿Eh? Carta del tarot Vale 100.000 de oro 15 de fuerza ¿Vuelve a traer dos niveles? No 15 de fuerza 90.000 de vida Tiene el cabronazo este Ah Pero me quita nada ¿Eh? Solo tiene mucha vida Y ya está Tienes mucha vida Y poco más Eres basura Crack Au Duele Vale Descansa la mano Heria Cada click Tiene un 3% De probabilidad De realizar el enemigo Un 50% Tus Cada click Tiene un 1% Ahora tendrá Un 2 Ganas uno más de daño En cada segundo Que permanezcas en batalla Me gusta esto Buah La vida Que mal estoy de vida ¿No? Joder Lo que me pegan estos Mierda Vale A ver si aguanto No me ha curado nada No tengo regeneración de energía Nah Pierdo Chicos Otra vez He llegado lejos Buf Si puedo matar a este Subo de nivel Pero lo dudo bastante Ya no tengo resurrección Pero Escúchame Aguanta Aguanta No sé cómo avanzar Gente No paso de aquí Pero con esta rama Es con la que mejor me va ¿Sabes? Estos ya están El mímico El mímico me falta uno ¿Qué me dará El mímico Tío? Eh 1% de probabilidad De que un mímico Reemplace un enemigo Hey Vale Ya no me hace falta La carta del tarot 1% de estresa Por cada nivel 5% de rareza Los objetos 0,5% de regeneración Base de energía Vale Tengo casi todo esto Solo me faltan Los enemigos De esta zona Pero es que Me hacen polvo Me hacen polvo Tío No paso de ahí No paso de ahí Tío Bueno Espero que les haya gustado el vídeo Consejitos por favor Me hacen falta Chao